Muy buenas chavales, aquí Varico, bienvenidos al canal Hoy voy a traer un nuevo video, esta va a ser un poquito de ladder, pero no va a ser ladder normal Como todos sabéis, mañana entra un nuevo parche En el nuevo parche hay mil cambios, que los tenéis en la página de Clash Royale Y va a entrar hoy, no entro hoy al final, entra mañana, hay un nuevo desafío, va a ir nuevas cartas Y en los cambios de los más importantes son los duendes Bueno, el lockbait en general, ¿por qué? porque Uno, bajan al caballero, que va a pegar más lento Dos, bajan al cohete, que hace menos daño a las torres Y tres, bajan a todos los duendes Entonces, el mazo del lockbait, un poco de daño si no me equivoco Entonces, todo el lockbait se ve nerfeado Y he dicho, mira, vamos a despedirnos del lockbait Despedirnos relativamente, porque no creo que desaparezca por completo Pero, sí que se va a ver bastante dañado Vamos a despedirnos de él y vamos a despedirnos jugando un poquito de ladder Yo me alegro bastante que el lockbait baje, la verdad Pero bueno, también siempre va a quedar esa cosilla de El López, échame menos Pues, para no echarlo de mano, vamos a darle un poquito de caña Kofi, Kofi de Suomi Veamos qué tal te portas Mientras toda la partida iré diciendo Bueno, pues esto fijaros que no será así en el próximo parche ya Fijaros aquí, por lo pronto voy a tirar un barrio de banda Lo he tirado antes, pues se me ha ido el dedo un poco No te cae más Lo he echado, vale Mira, fijaros, este caballero va a pegar más lento en el próximo parche Entonces, aquí se come, a ver, muy fácil el dañado Pero a lo mejor ahí, en su último golpe, le haría pegado otro más el dañado Ya, por lo pronto Pandilla detrás del caballero, esto no va a cambiar mucho Y, uh Una choza muy mala Porque fijaros, el destrozo que le va a hacer mi pandilla Bueno, pues Aquí, ¿qué habría pasado? Pues que todas las bandas que han reventado la torre Y el caballero mismo Habrían pegado un poquito más lento ¿Qué significa eso? Que no hacen daño, no, hombre Pero hacen un poquito más, ¿no? Vale, vamos a tirar un tronco aquí Y un cohete He dudado, pero es que realmente Podemos defender más o menos bien Ahí vamos Haciendo esto, creo yo Tenemos un tail end que es necesario Fijaros, acordé otro día Lo que sufrió yo con los 8-0 Pues esta vez Como ellos tienen en vez de Como tenemos en vez de mortero Lockbait, la princesa es mucho más sencilla de morarlo Con la princesa, me refiero Fijaros que bien paramos todo Con la princesa, o sea, es una maravilla La princesa es de las pocas cartas de Lockbait Que no van a notar diferencia, ¿vale? Así que Dentro de lo malo La princesa no va a notar que sea peor Vale, princesa O sea, ¿dónde? Fijaros que bien esto Vale La princesa ahí va a reventar a la horda Sí, fijaros, fijaros la horda que bien cae Me sentimos a la princesa ahora Al que viene en bárbaro, pero bueno Bueno, no viene en bárbaro Pues otra princesa, ¿eh? Por si tira flechas Eh, o sea, el espíritu ahí Vamos a tirar nosotros un barril Y ya no se va a meter a flechas Ahí viene eso, vale Pues un Tesla que ya Ponerá tanto esos bárbaros Como lo siguiente que pueda ganar Y vaya de paso, ¿no? O sea, empezamos Pin, pan, pin, pan, pin, pan Muy fácil Pero esto, lo que voy a avisar es que a partir de hoy Los vídeos van a ser diferentes ¿Por qué diferentes? Porque, bueno, durante una semana Porque estaré en el evento de Gamergy Entonces, eh, no estaré en casa grabando Grabaré de otro sitio No sé exactamente qué sitio tendrías Y quizás mañana pueda ser que no tengáis vídeo O tengáis muy tarde Porque no sé dónde estaré exactamente O sea, estoy en una casa Pero no sé cómo es la casa, ¿vale? Es una casa de tin queso que... ¿Quién sabe? ¿Cómo será internet? ¿Cómo... ¿Cuántos sitios tendré? Etcétera Yo me llevaré el portátil Espero poder grabar todos los días Pero no daréis alguna diferencia Seguro Mínimo la pared de detrás Que no será la misma Me gustaría hacer como hago siempre Cuando me voy de viaje Que me llevo todo grabado Pero esta vez Es que vengo Por si no lo sabéis He estado los últimos cuatro días en Bilbao Las anteriores cuatro en Londres Y antes en Madrid Y ahora vuelvo a Madrid Entonces tengo un día ahora en casa No me da para grabar para el vídeo Sobre todo porque viene una nueva actualización Y me interesaría grabar La nueva actualización Así que vamos a seguir Aquí seguimos con nuestra despedida Por ahora La despedida de los Bait Al final lo voy a hacer también Fijaros que De primera empieza bien Eso no me gusta Teníamos que estar perdiendo Y decidiría Ah, que es en los Bait Y no vuelva Uf, que ganas de una cola He tenido un viaje de avión muy largo Y necesitaba algo refrescante Vale, princesita Pim, pam Y si no os habéis enterado De todo esto De que estoy viaja Dar y cual Sabéis que tiene un problema Que no me seguís en Instagram Si no me seguís en Instagram ¿Sabéis de qué hacer? Pues seguidme Vais abajo A la descripción Buscáis Instagram Y sale Instagram Barra Barico Y es en mi Instagram Que ahí sumo un montón de cosas Vale Tesla Aunque Vale Bien Quería de 6 pies En la base que él monta Y que a 2 torres le pegasen Perfecto Quizás Me orientaba más que 6 pies En las 2 cosas No, no sé Porque la Valkyrie La verdad que me ha hecho mucho daño Tiene Valkyrie Así que La verdad que tiene un juego en contra Porque puede defender Con el zap El barril Y con la Valkyrie El caballero con Con pandilla Así que Bueno Es complejo Vamos así Vale Ups Muy tarde Le he dado suavemente a uno Le he tirado un poco tarde Vale, caballero Creo que tiene un cohete Sí Cohete Y en caso de que venga Un montapuercos Tiramos Esto de aquí Va a ser una princesa Que es la guerra fácil Perfecto Y tenemos El Tesla Para el montapuercos Si te acuerdas Está guardando La Valkyrie Porque sabe que Que tenemos esto Uy Que tenemos La pandilla Para hacerle Un poco de castigo Entonces Ese guarda La Valkyrie Porque no vamos a hacer eso Así fijaros que bien Con el tronco Lo bien que hemos parado Ese monta con Valkyrie Lo menos Ese duende Se ha escapado Y no ha hecho muchísimo daño Creo que ahora Si tiramos a la pandilla Con duende No tiene zap para todo Así que Algo tendrá que hacer diferente Al no tener Valkyrie Vale Tira el zap para eso Perfecto Vale Ahí hemos conseguido Hacer bastante daño Muy bien Muy bien Tiene flechas Que siempre Le estamos obligando A gastarse La princesa Vale Lo bueno es Esa Vale Tenemos que tirar aquí esto Porque si no No matamos esto Vale Aquí Pandilla Con princesa Ambas cosas Recomula todito Vale Ese zap No sirve de nada Bien Ah Tiene que estarse O las flechas De la princesa O en el barril Así que Y ahora vamos a meterle Ahí un buen castigo Perfecto Tira la Valkyrie Un poquito adelante Torre de Slakey Para la Valkyrie Y montabuercos Junto con Un caballero Perfecto Hay que hacer un play de princesa Si te das cuenta Le ha llegado un cosa a marcar Y al final he dicho No, no, mejor no Y ahora ya Le hemos sacado el ciclo Ya no tiene las flechas Para lo que quiere Tiene el zap Para eso No, vale Sí, tiene zap Pero bueno Vale, ahora ¿Cómo podemos hacer que eso avance bien? Tiene Valkyrie Así que no vamos a tirarle El... Vale, bien Vaya No esperaba que te hace Una flecha proyectiva ahí La verdad Es mi última idea Qué pena Que le pegue a la Valkyrie De verdad O sea Cómo estoy tan desafortunado ¿Te das cuenta? He tirado prácticamente La Valkyrie Y el... Es otra cosa Vale, bien Y ahora Creo que con la bandilla Y el... Barril atrás Debegando para desparar Para desparar en todo ¿Verdad? Un tronco también ¿Te das cuenta? El ya no tiene zap Y flechas Así que No puede defender bien Ahí estamos Uy, uy, uy Nácele muy bien Ahora, al lanzarse Las flechas agresivas Creo que ha sido Se había quedado Sin poder Si le hubiera Teníamos pagado Dos cosas Así que Adiós Rekt Destrozado Sé que estaba hablando De algo Y no me acuerdo Que era Pero bueno Da igual Lo siento O sea que Hubo un momento En el que Tuve que dejar de hablar Porque me venía Mucho ataque Como siempre Vale Torre Tessel ahí Reventamos a Mortero Y lo siento Morterico Pero Le toca caer Todos sabemos Por la experiencia Que no le da tiempo A defender el Mortero bien Bueno Ha dado un golpe Pero Se ha gastado 10-36 para defender ese golpe Así que Creo que No podemos conseguirlo Defenderlo bien Vale Miramos esto Antes de que Llega al puente Vale No le da a la princesa ¿Verdad? No le da Bien Perfecto Es el truco Que no le dices a la princesa Vale Sabemos que tiene paz Para eso Lo apuntamos Para la siguiente A ver Tiramos la bolita La próxima Vale Aquí no tiene Arqueras Mejor no tiramos La pandilla Porque nos revienta No sola Por la mano Vale Tenemos que usar Ambas cosas Para defender Porque tiene princesa Tiene Tiene Caras que diga Entonces no podemos Sin más ignorarlo Gasta El Tronco Vale Vamos a probar Ahora Probablemente tenga Esa torre sí Tenga flechas Pero bueno Por intentarlo No perdamos nada Si no tiene flechas Pues se lo come Mortero vale Que ha tornado Pues va a ganar A cohetazos creo yo Defendiendo Y a cohetazos Y vamos a ver Si podemos Hacerle que Nos tire un cohete Un caballero Y tire un cohete Vale Sería maravilloso Vamos a que Quizás lo tiren En otra torre Y eso ya no sería Tan maravilloso Bolita Oye pues sí Esa torre Perfecto Cohete Vale Bien Ahí viene con más tropas Que es un tronco Aquí no venga bien Vamos a tirar Ahí tira mortero Tronco Oh Que buenos murciélagos La verdad Que mal Mi princesa También Vale un barril ahí Otro tronco Buah Que bien lo ha hecho Me ha ciclado El doble mortero Y me ha reventado ¿Te das cuenta? Ahora no podemos tirar nada Hasta que no Ahora Buah Vale Es que esos murciélagos Si te das cuenta Son los que me revientan Los murciélagos No me dejan vivir O sea La ventaja Es que me he sacado hace un rato Más los murciélagos No me dejan vivir Vamos a tirar un barril Detrás Vale Téelo rápido Vale bien Este telas Sí lo he tirado bien Le hemos vuelto a Recuperar un poquito La desventaja Que teníamos Menos mal Porque Voy a tirar lo que estábamos liando Hace un segundo Vale Un barrilito de bandas Un tronco Para que no le haga más daño El muertero ya Vale Está cargado A la princesa Marilita sea De verdad ¿Cómo se puede cargar la princesa? Vamos Ah Si he hecho el predict y todo ¿Por qué soy tan desafortunado? Por favor Vale rápidamente Para que no pueda tener Covete tronco No sé si se acaba con el covete Es posible que sí Si se acaba con el covete Bien jugado Nada Su mazo es muy contra el mío Pero básicamente he jugado mal Ah Qué pena Ay Bueno No pasa nada No pasa nada El muertero pone otra lopa Eso se sabe Es que es muy difícil ¿Cómo lidias con los murciélagos Con la torre de O sea ¿Cómo matas a los murciélagos realmente? Creo que te han estirado Un Tesla Pero no sé por qué Con el espíritu de hielo No me he dado confianza Vaya Eso no me ha gustado Buah Ya ves Lo que me han hecho Joder Es que el tap ese ¿No? Ha reventado todo Vale Con muchísimo daño Por no tirar la torre de hielo Tenía que ir a tirar Yo también soy muy triste Aquí no me daba tiempo Tirar tronco Creo yo Bueno me daba tiempo Pero muy ajustado Y que sin más Lo he dejado de listo Tronquito Ah Si tenemos la torre de hielo Para monta porca O sea Ya no digamos Te pillan más daño Antes lo teníamos también Pero digamos que pensé Que podía no tirarlo Mejor tirarlo Y ya está Para reír y le harás Con que defiende Mmm Duende Vale Ahora tirar la monta Ahí viene el monta Vale Lo he tirado mal Porque lo he tirado muy esquina Y yo me he asustado Son cosas que pasan ¿No? Vale Tiene los minions Así que yo he tirado Pandilla Y princesa Por si tira minion A ver Ahí va Mirad los minions Que ahora veo que ven Vale Pues listo Se ha comido Una buena venta de daño Lo único malo es Este Mini P.E.K.A. Que bueno No, no, no Es que la congelación Exactamente Ah Tenía que pillar la congelación Y por querer darle la torre He comido un polvo de mini P.E.K.A. Por 90 de daño mía O 100 Ay Marico 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 Barril Tirar a donde Tiene otra cosa Donde otra vez Vale La persona se lo tira detrás Porque parece que le ha gustado Lo de tirarlo ahí delante Otra vez Y bate la gama Madre mía Marico por favor Vale Bueno Se ha tirado Se ha gastado zap Le he tirado otra vez Entrada Porque no sé si tendrá A tiempo El ladrón De si obtiene Vaya Vale Matamos a la princesa Bueno Bastante irregulero La cosa de verdad No queda para recibir más daño Que no mola Ponemos aquí Para que vaya pegándole a mini P.E.K.K.A. Lo antes posible Vaya No le pega a mini P.E.K.A. No entiendas Ojo Mi princesa se puede cargar a suya Sí, sí Se la va a cargar Se la va a cargar Se la va a cargar Perfecto Vale Ahora presionamos Con esto más El de pandilla Y yo creo que Le puede quedar Bastante buen daño A ver Otro barril Otro barril Otro barril Se estamos liando Se estamos liando Estamos sacando un poquito de ciclo Ahí Vamos 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 Llega un Un poquito de daño Pero ahora el cohete acaba 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 Llega antes el cohete ¡Pum! Bien 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 Va por pasado chavala Bien Uff Me acabo de dar cuenta Que tengo la mano helada Al dar la palmada Me he hecho polvo en la mano Uff Bueno La despedida del Lord Bain No va mal No va mal No va mal Buena suerte Captain Crunch Cuando haces Crunch Ya no hay Stanch No había escuchado eso Vale Va el caballero Con sus pandillitas Y vamos a tirar Un barril Pero un poquito más tarde Ahí Oh Qué pena Eso Eso ¿Dónde lo van a reventar? Sí La pandilla Ha reventado Vale Básicamente Va muy atrás Ahí va Se veía venir Así que Siento por él Pero no ha colado Eh ¿Por qué mi princesa No mata a suya? Yo esperando Y ni se le ocurrió pegarle Vale Llevamos un mirror Simplemente De primera Yo he empezado jugando Muy agresivo Y en un mirror Eso no viene bien Pero bueno Tampoco No puedo tirar esto Porque me tira Su maldita pandilla Y ya está Así que Yo tiraré Pandilla Para defender Una mojita Y ahora es posible Con princesa Ahí va Ahora es que Entra princesa y tal Defendemos todo bien Él Ahora tenemos Ambos troncos Solo que él no tiene La pandilla Así que Puedo tirarle el barril Alante A ver si cuela No ha colado Pero por intentar No le va a pasar a nada Ahora si yo pongo Una torre Tesla aquí Le niego Muchísimas cosas Viene esto muy atrás Así que ponemos A la pandilla Mirad Donde venía de lejos Bueno esa princesa Se va a cargar A toda la gente Madre mía Vaya trabajazo De princesa Pero fijaros La abuelita Fijaros esa abuelita Esa abuelita Va a emocionar a Spielberg Fijaros Fijaros la abuelita Fijaros el daño Que hace una abuelita De hielo bien tirada 900 de daño Prácticamente La diferencia Es tirarla ahí O no tirarla O tirarla tarde Uy No tenía que haber dudado Va arriba Un poquito atrás Y princesa aquí Para presionar Su propia Su propia bandilla Vale Ahí va la pandilla Pero la bandilla Lo bueno es que Gracias a que está La princesa aquí La reventamos fácil Guay Vale Esto viene Bien centrado Ahí viene Vale Perfecto Ahora quizás Le hemos sacado De ciclo Un poquito Esto No se lo ha sacado Demasiado Bien 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 Fijaros Cuántos años Ha hecho nuestra barriga Al final Así que bastante bien Y pillamos todo Y también El caballero de atrás Era aquí Metemos un push Enterito No Hola Ha tirado Buah Que listo ha sido Ha tirado el tronco Ahí Se llama Princesa de regalo Ahora yo tengo que tirar Un tronco aquí Obligatoriamente Y aquí detrás Tendremos que tirar esto Vale El es listo Y metía también el tronco ahí Lo único que lo ha tirado Un pelín tarde Pero bueno Lo ha tirado así Vale Vamos a tirar Un barril en el centro Ya que no tiene tronco Ahí tronco yo ahora Vale Eso Eso acaba Y acabamos Perfecto Bueno Acaban los duendes Pero el cohete llegaba Y al final ganamos Bastante fácil Está bien Está bien Está bien Está bien Uy Ya me estaba diciendo Ya viene el lag Y subimos ¿Cuánto me hicieron? Suuuh Compotente de estrés Venga va Una más Y a ver si no estamos Cofer con ganas Aquí ya por dos torres Para hacer la cofer con ganas Tan 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 Princesa No me cae hielo Bolita con Venga Bolita con barril Ahí va Venga Uy Vaya Un sabueso Vale La bolsa No tenemos Las torretes a mano O sea Dentro de un ratito Si se ha hecho un daño Nuestro barril Puff Descomunal A ver si la princesa No se va A disparar a la cuenca Está bien Y se va a disparar a la cuenca Parece Vale Buah El tesla Le está pegando al glow Lo cual hace que el glow No reviene tanto Pero como así Los aguasillos No han revientado Ahí tiene hielo Al final Aunque no lo parezca No ha quedado tan mal la cosa Si os dais cuenta Bueno Vale No creo que con un hielo Tenga un tronco Así que Vamos a hacer una presión De las que Solo se puede parar bien Con tronco En cuanto a tropas A hechizos que diga Un tronquito aquí Bueno Queda la cosa apañada Y sobre todo Tenemos la princesa en el otro lado Quizás ahí Ese bárbaro último Pega un poco No ni eso Vale perfecto Nos tira un Un inferno Que no nos molesta nada Vale Tenemos la torre de izquierda Virtualmente tirada Acabo de bajar el volumen Esto Ahí Me voy a hacer sin sonido La torre de izquierda Está virtualmente tirada Ahora hay que ir por la derecha ¿Cómo? Pues no sé Vamos por lo pronto Una princesa Que se la vaya cargando Aquí Voy a mandando a la princesa Mientras que lleva el caballero Vale Ya no tiene flacha Bien Vaya pues acaba de comer La torre derecha entera Pues Con dos torres tiradas No le veo Un buen futuro A su defensa Bueno Y mirad La torre central también Y ha tirado Un buen globo Bueno Y el tenla este No sé si va a parar algo No va a parar suficientemente El globo Con la princesa Y la guita de hielo Espero que Ahí Acabe el globo Vale Digamos que Tenemos todas las torres Muy tocadas Pero mirad la suya central Ahora no tiene bola de fuego Y ahora simplemente Es acabar aquí Vale perfecto Ha tirado un push por ahí Uff Eso nos puede facilitar un poco Esa pandilla Esa pandilla Esa Vale vale Oh Lo congela Ahí la sea Aún no Uff Este va a acabar Va a acabar eso primero Ahora otra Otra A ver si Él acaba con una torre Vale Cohete ya Cohete ya Cohete ya Bueno Cohete no Vale Uff Ha estado un poco rara La cosa de verdad Al final Porque no conseguíamos acabar Porque ha decidido Con un hielo muy bien Pero bueno Ganamos fácil Cofre de corona Vaya Eso ha sido El cofre Bueno Estamos sincera Pero bueno Hemos subido las copillas Y ya sabéis Nos despedimos un poquito Del log bait Porque Una Dos Tres Cuatro Y cinco cartas Van a ser bajadas Para el próximo parche O cambian mucho las cosas O probablemente Este mazo se vea bastante Desplazado Así que Bueno Hoy le hacemos un pequeño homenaje Ya sabéis que yo no era muy fan De este mazo Pero bueno Es un mazo que lleva a nosotros Con tiempo Seis meses Siete meses Jugándose casi igual Ya va siendo hora Que se vaya No Esa es hora Y no vuelvan Los veis No vuelva Y nada chavales Si os gusta el vídeo Dejen su like Mañana Desafío Espero poder traerlo mañana Si no Pasado como muy tarde Desafío de las nuevas cartas Que van a salir Lo traeré lo antes posible Ya sabéis que no estaré en casa Así que Me costará un poquito más Pero No pasa nada Os traeré cosas diferentes Porque estaré con mucha gente Cita Ya la veréis Vale Un saludo Hasta pronto Amén 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 ¡Gracias!